Desde los inicios de la historia humana, el arte ha estado presente en diferentes ámbitos. Hoy en día el arte contemporáneo ha evolucionado y ha creado cada vez nuevos estilos, implementando nuevas técnicas e innovando en su trabajo. En el caso venezolano, el tachirense Arles Campos se destaca en el empleo de la técnica del stencil, lo cual es muy llamativo y curioso para los espectadores y admirantes del arte. Desde muy pequeño empecé en cursos de dibujo, estuve en escuelas de arte, en la escuela de arte Armando Reverón y en la escuela de artes plásticas de aquí del estado Táchira. Cualquier cosa que estuviese dibujando por ahí me divertía, pues era como que siempre andaba con un blot, con un blot en la mano, con un lápiz, colores, siempre dibujando. Fue recién me gradué del colegio y lo adopté como mi trabajo, se podría decir, me salieron, hice un mural por ahí por gusto y ahí empezaron a llamarme personas para realizar murales y los empecé a hacer como strip art, lo que se le llama el strip art que no utilizaba aerosol como tal, sino brochas, pinceles y más como la técnica que utilizaba en las hojas la llevé a la calle. Pero me inicié en el diseño gráfico y como que traté de mezclar lo que es el diseño y el arte que es lo que siempre he hecho. Entonces como que fui indagando, fui descubriendo cosas nuevas, entonces ahí fue como que conocí el stencil como tal, que me llamaba mucho la atención de que ellos trabajan con plantillas para poder realizar sus obras. El stencil, también conocido como estarcido, es una técnica casi prehistórica. Ha sido usada durante miles de años por diversas culturas alrededor del mundo. Consiste en el uso de una plantilla con un dibujo recortado a patrón, método que permite reproducir en serie la imagen representada en la que el artista da su propio estilo. En sus orígenes se usaban aerógrafos fabricados con hueso. Ya durante el imperio romano, esta práctica era común. También en China y en Japón fue empleada como método de caligrafías y sellos. Contemporáneamente en los años 60 se popularizó como expresión artística en los Estados Unidos. Y en los últimos tiempos se ha popularizado el stencil en el street art de casi todas partes del mundo, siendo Vansky, Shepard Farai y Bricklerat algunos de sus mayores representantes. Me gusta pintar muchos rostros. Creo que las miradas o las expresiones dan mucho de que hablar. Hago el diseño en digital. Uso la fotografía y la llevo a, la transformo como a la técnica de líneas. Con dificultades técnicas. Me han pasado cosas de que al principio iba a ferreterías a buscar pinturas en spray y obviamente veía la cantidad de colores que había de repente en ese, en ese local. Y decían, bueno, compra 100, 200 latas, 300 latas. Entonces la gente como que al principio era como que, epa, no te podemos vender tanto, te podemos vender cierta cantidad. Este tipo de dificultades hace que, que uno, que uno piense más, ¿sí? Como que uno no se cierre. La técnica del stencil que yo utilizo trabaja con lo que se le llama el CMYK, que es el, que es algo de diseño gráfico, que es lo que utilizan todas las impresoras, el amarillo, el magenta, el cian y el negro. Entonces esos son como que los cuatro colores básicos que yo empecé a utilizar y llegó un punto donde no los conseguía, no conseguía que si el magenta, no conseguía el cian, vamos a sustituir el, el cian por el verde, vamos a sustituir el magenta por el rojo, naranja y así como que empecé a, a mezclar colores. Como que también se presta a veces ese tipo de dificultades para que uno no se quede barado en un solo sitio, en una sola cosa. O sea, cualquier cosa que realices debe ser un arte para ti y tienes que lograr hacerlo bien. Artistas que han influenciado en mi arte. Salvador Dalí. Frida Kahlo. Uno de los más importantes para mí, ya que es venezolano, Carlos Cruz Díez. Yo creo que él ha sido una de las personas que más me ha influenciado. Trabaja la técnica del, del cinetismo y la percepción visual con colores y es más o menos lo que yo hago con mi, con mi técnica. Lo mío es más de calle, pero pues estoy tratando de llevarlo también a, a, a un tema de galería para que sea como algo más exclusivo, se podría decir. No pinto por pintar, sino me armo un proyecto para realizar los trabajos. Tengo ya varios cuadros fuera del país. Tengo algunos en Nueva York, otros en Miami, Chicago, Costa Rica, Colombia, siempre llevando, siempre llevando el, el, el nombre de Venezuela en alto. Y para que se sepa que, que aquí hay talento, talento para exportarlo. A mí me parece que es muy divertido pintar en la calle. Son experiencias que si no lo, si no lo vives, o sea, si no lo haces, no lo vas a vivir. Siempre he dicho que para llegar bien alto hay que, eh, nunca hay que olvidar de dónde, o sea, de dónde viene uno. Nunca. Siempre, siempre, siempre con, con, con responsabilidad, siempre con dedicación. Hay que sacrificar cosas, hay que sacrificar cosas, este, a veces momentos con amistades, con familiares, eh, te consume tiempo, sí, pero si es lo que te gusta, no sientes que estás perdiendo el tiempo, sino que más bien lo estás invirtiendo para más adelante poder vivir esas otras cosas que de repente dejaste de hacer por cumplir tus sueños.